Bien, continuamos con el desarrollo de este espacio. Seguimos aquí. Los opinadores de la TV Canal 53. Mira, hay un colega nuestro de este canal y de Santiago que nos hace una observación con relación al tema que estamos tratando y que yo defiendo de los escáneres. Que han querido decir que los escáneres eran malos, que los escáneres eran malos, fue el internet que debía suplirse, que no tuvo la calidad. Entonces nos dice el amigo Benoit que en una rueda de prensa, claro, Codetel garantizó la comunicación digital vía IP en cada colegio electoral del país. En cada colegio electoral que hubiera la facilidad de hacerlo. No, yo he garantizado en todo, porque hicieron la prueba. Pero que nosotros como comunicadores tenemos que decir que no en todo el país existen las facilidades para la transmisión de datos y de la cantidad de datos por el ancho de banda IP. Entonces dice él que además había una tecnología emergente que dijo, claro, no, pues si esto no falla, además tenemos esto. Pero que nada de eso se llevó a cabo. El culpable de eso fue claro. Dime. Para los opinadores que no se han enterado, Rondón emitió que recibió 24 millones de dólares por Punta Catalina. No, 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 él dijo que se le iba a dar los 20 millones, pero que no se lo llegaron a dar. Pero que hay un acuerdo y él tiene un documento que en medio del libro se lo ha pagado. El señor Vasconcelos le entregó un documento donde dice que Norberto Odebrecht, ese consorcio de la construcción de Brasil le debe a él 20 millones de dólares por sus diligencias para que le asignaran a Odebrecht el proyecto Punta Catalina, que Danilo dijo que eso no fue así, pero que ahora aparecen documentos de que fue así. Diga. El acuerdo fue 2.0%. Nada más le cumplieron con un punto. No, 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 oye, 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 es un 1% por todo. Sí, pero ella le mintió que recibió y se lo depositó también. Sí, pero que es lo que dice que se le debe todavía. No, se le depositó también, ella admitió que se le depositó el dinero también, 20.4 millones de dólares. Eran 40 entonces. El, 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 el documento está donde va a ser. Pero estamos diciendo que sí, no lo estamos diciendo que no, lo estamos diciendo de... Gracias. Que es lo que está diciendo, que no se le llegó a entregar el dinero. No todo lo que le deben una parte del dinero. Pero de todas formas, que no se lo hayan entregado, ya eso es una prueba de que ciertamente... Hubo corrupción. Hubo un plan para que, para abultar el precio, ¿verdad? De la conducción, porque no fue por el gusto que le iban a dar 20 millones de dólares. Hermano, pero... Que son dos por 5, 15. Pero el presidente... 150 millones de pesos. Óyame. El presidente de la República... Por lindo era que le iban a dar. Por decreto conformó una comisión para investigar Punta Catalina. Y quienes investigaron Punta Catalina, encabezados por Pepín Corripio... No me diga. Estaba Pepín Corripio... Pero ahí estaba también el que escribió el libro ese... Aristia Escuder... Sí, que... Que ahora es el administrador de Punta Catalina... Sí... Oiga, oiga cómo es la mafia... Estos tecnócratas... Por su cuarto... Le arrancan la cabeza hasta su madre. Es un robo... Y después ahora él es el jefe de eso. Saludos buenas. Decidió que ahí no había nada. Y hubo corrupción. Y aparte de eso, Jean Alain Rodríguez... El Procurador General de la República... Que dijo que investigó... Todos los datos llegados de Brasil... Todos los documentos... Dejó fuera Punta Catalina. Que eso no fue tocado. Pero aquí no va a pasar nada con eso. Adelante. Porque aquí lo único que daban eran dos o tres ficalitos independientes. Y yo, Rondón... Digo. Que Punta Catalina... Era igualita a todas las obras. Y que esos 20 millones le tocaban por Punta Catalina. Nada más por eso. Sí, pero oye, a Rondón hay que cogerlo todo por pinza. ¿Tú sabes por qué? Porque eso es tratando con un delincuente que estamos. Es un imputado. El imputado no puede decir eso. Todo lo que diga. Por el gobierno. Sí, pero eso... Por los gobiernos. Por los gobiernos. Los gobiernos y las cámaras de diputados y senadores. Los últimos 40 años. Los hicieron otra cosa. Y él inclusive dijo... No, si me quedan aquí, voy a hablar. Y puede ser que él hable cosas que sean verdad y cosas que no sean verdad. Eso es verdad. Eso también es verdad. Saludos buenas. ¿Aló? ¿Qué fue esa? Mire, el funcionario acusado de supuestamente... Pero Danilo Medina, Danilo Medina se ha negado a hablar de eso. Porque inclusive, en el caso que le está diciendo la diputada, que vaya a aclarar otras cositas que son más chiquitas que esa. Ni a esa ha querido ir. Imagínese a él. Eso es verdad. Adelante. ¿Aló? ¿Aló? No, diga. Se fue ahí. Tienen que escucharnos por el teléfono. Por el teléfono para que puedan opinar. Otro tema que quiero tratar con usted. El funcionario acusado de supuestamente violar a cuatro hijas. Va a audiencia preliminar. Una audiencia preliminar que nosotros estamos esperando para hacer público los datos. Todo lo que allí suceda. Se trata de Juan Aristides Rodríguez. Otro funcionario más. Ex director del programa de control de fuegos artificiales COFA. Él las abusó, las golpeó y amenazó durante más de 10 años. Coño, qué pena. A dos mayores de edad y tres años a la menor, a la que le dio la voz de alerta a su madre, esta muchachita. Dios mío. Porque este enfermo las estaba violando. Hay una de ellas que no está incluida en este expediente que vive en Estados Unidos y que fue embarazada por él. Dios mío, según los datos que manejamos. Saludos buenas. Sí, David. Otro enfermo. Tu camarógrafo lo puso ahí también los tucanos. Ah, lo. A ver si comentaran. Ese otro lindo también. Tres puntos y pico millones también. Ahí está Cristina bailando también. Eso es verdad. Gracias, gracias. Lo de los tucanos. Ya la compañía brasileña Embraer aceptó un juicio abreviado. Un juicio abreviado. Van a llegar a un acuerdo. Van a pagar una multa en la República Dominicana también. Por el caso de los tucanos. Que hubo corrupción. Pero el caso de los tucanos, señor. Eso fue una caballadita, obviamente. Y fue el caso de corrupción más grande que tuvo Leonel Fernández. Eso ha sido una chilatica comparada con la vaina que han explotado ahora. Sí, eso sí es verdad. Adelante. Diga. ¿Por qué es el señor que interrumpe tanto? No lo ponen ustedes ahí, lo contratan y lo ponen en el medio de ustedes tres. ¿A quién? Es que él es parte del programa. ¿A quién llama? Sí, el señor que llama. Ese es el opinador. Haga usted lo mismo. Usted tiene el derecho. Derecho, oye, tú tienes el derecho. Los opinadores. Y nosotros estamos contentos y felices. Usted llame hasta 100 veces que usted crea. Titúleme, señor director, el teléfono para que la gente siga llamando. Porque este es un programa que es interactivo. Esto es interacción. Por eso se llama Los opinadores. Los opinadores no son solo David y Marcos. Es el pueblo también. Usted que está en la casa puede opinar de todos los temas. Que ese opinador, que siempre llama, tiene algo muy importante. Siempre aporta datos. Que él es breve. Sí. Mira, David, esto, papá, papá. Que no se coge dos horas. No, no, no. Él llama, mira, esto, papá, papá. Por eso me gusta ser muy interesante. Es igual que si él tomara tres minutos hablando. Hace tres intervenciones de un minuto o de medio minuto. Eso está bien. Adelante. David Antigua. Aquí presente. Bájale el volumen al televisor. El ingeniero Javierlito. Ay, Javierlito. Bájale el volumen, por favor, y dime, hermano. Mira, ¿qué vamos a hacer con esto? Inmorales, con estos charlatanes que se desmontan de los vehículos. Sacan su miembro. Y oridan en la calle. Y oridan en la calle. Explícame, ayúdame ahí. Que pongan baños públicos los ayuntamientos. Pero yo supongo que hay leyes. Sí, hay leyes, hay disposiciones, es verdad. Hay ordenanzas. Que hay un encamiento, esto es sinvergüenza. Eso está mal. Yo me pongo el abocido que me lo paso por el lado. Eso está mal, pero los ayuntamientos tienen que poner baños públicos. Eso no se ve en este país. Es una necesidad fisiológica que no se puede aguantar. Inclusive aquí en Santiago pusieron unos baños públicos y que lo quitó el ayuntamiento. ¿Eso fue ese caso? No sé. No, no supe ese caso. ¿Cómo fue? Como que lo pusieron particular y el ayuntamiento fue lo que quitó. Me dijeron algo. Pero no voy a opinar mucho porque no tengo ese dato. Pero en esa área del monumento de Santiago, en la calle El Sol, deben haber algunos baños públicos con un departamento que tenga el ayuntamiento. Aunque sea los fines de semana, que se lo pongan a la gente que va allí. Porque no hay donde orinar, es verdad. En el área monumental no hay donde orinar. Hay que entrar obligatoriamente a un restaurante a molestar o lo que sea. Pongan baños públicos. A la administración del monumento. Porque hay una administración del monumento. Exacto. Que pongan baños públicos. Que pongan. Esperamos que escuchen esa sugerencia nuestra. Que dicho sea de paso, el restaurante aquel que nosotros mencionábamos, pasé por allá y vio como que abrieron un parqueíto ahí. Después que nosotros hablamos. Todavía como que alguna gente... Caben tres carros. Sí. Usted dice el de la Avenida Estrella Sádala. Sí. Que también está en el área monumental. Porque es el de Marchena. El carrito de ese. El carrito de Marchena, que en la Avenida Estrella Sádala sigue ocupando las aceras. Las aceras pasé antes de ayer por ahí. Ah, pero qué bueno. Y sigue ocupando las aceras. Atención. Atención a las grúas del ayuntamiento. Escúcheme, déjame un segundo. Usted que dice que yo tanto defiendo al ayuntamiento. Atención a las grúas del ayuntamiento, que son tan... ¿Verdad? Que dieron un show feísimo el fin de semana. Eso era que te iba a decir. En la 27 de febrero. Eso con el sacerdote. Con un sacerdote. Ese mismo. Que vayan a dar show con Marchena. ¿Verdad? Que vayan a dar show con Marchena diario ahí. Que están parqueando los vehículos en la acera. De manera irresponsable. Atención a los grueros del ayuntamiento. Si no tienen una ruta. Vamos a plantearles una ruta. Que vayan a la Avenida Estrella Sádala, donde Marchena. Que no tiene parqueo. Marchena, cómprate un solar o cierre esa vaina. Cierra eso, que tú no puedes utilizar la vía pública. Tanto dinero que deja esa vaina. Tanto dinero que manejan, que producen. Cómprese un solar o cierre eso. Adelante. Usted me recordó lo del sacerdote. Diga. Oye, yo siempre he visto, lo que hemos viajado. Que en todos los parques y cosas así. Hay baños. Hay mucha gente. Todos los parques hay un baño. Tienen baños públicos. Aunque se pongan baños, aunque se pongan baños. Aunque se pongan 10 pesos. O que 25. Sí, hasta con un monedero. Tienen esos baños móviles. Hasta privados. Una empresa puede hacer eso. Es un baño lo que es grandísimo. Eso es. La mujer por un condido, por un lado. Y los hombres también abajo la mata. Mire, hermano. Gracias. Aquí hay muchísimos negocios que la gente con dinero puede hacer. Porque eso hasta una empresa privada puede pedir una autorización al ayuntamiento para eso. Colocar baños públicos, monederos. Usted le dice una moneda y el baño abre. Exactamente. ¿Eh? Exactamente. Hasta una empresa puede hacer. O hasta el mismo ayuntamiento puede utilizar eso. Pero es necesario los baños públicos. Y los zafacones que hacen falta también en el centro de la ciudad. Que también puede una empresa hacer eso. Saludos buenas. Adelante. Diga. Adelante. Respetuosamente al señor que llamó. Yo soy parte de lo que es el programa. Porque yo lo veo todos los días. Desde hace mucho. Hago mi luz para verlo. Puse inversión en mi casa para que cuando se vaya la luz. Tener siempre el programa. Le respeto a él que lo vea. Y que siga. Y que le dé seguimiento también. Gracias. Porque el programa es de todo. Y se me cuida. Gracias. A nivel internacional. Una gigantesca investigación acusa. A 300 curas de pedofilia en Estados Unidos. Entre 5.700 y 10.000 sacerdotes católicos. Han sido denunciados por acoso sexual en Estados Unidos. Pero solo un par de cientos. Han sido juzgados. Condenados y sentenciados por sus crímenes. Desde el estallido de la crisis. Por denuncias de pedofilia. La iglesia católica estadounidense. Ha gastado más de 3 mil millones de dólares. El problema eso es permitir que los sacerdotes. Tengan pareja. Tengan sus parejas. Se casen. Fuera celibato. No se puede seguir con ese celibato abusivo. Criminal. Criminal. Contra natura. Contra natura. La Biblia no habla de eso nunca. En ninguna parte. Pero eso era para hacer una campaña. Una cosa que después volviera con su mujer. Porque tampoco usted tiene que ser. Es verdad. Al final. Yo creo que este papa. Que es un papa muy liberal. Podría llegar a un momento. Que aprueben eso. Al final. Al cierre. La directora del Liceo Gregorio Urbano Gilbert. de Pantojas en la capital. Daris Félix. Fue destituida de sus funciones. Tras mantener retenida. A una redactora del Distint Diario. Que investigaba. Una denuncia. De que se estaban vendiendo los uniformes. A los estudiantes. Los cuales deben entregarse. De manera gratuita. En Santiago está sucediendo. Esta noche. Le voy a decir al ministro. Donde. Hay escuelas. Que están vendiendo. Sus directores. Están vendiendo. Los uniformes. Que deben ser gratis. Que lo están disfrazando. Como una colaboración. Y no es colaboración. Es colaboración. Haitianos están comprando documentos. Atención. Investigen bien. Cuáles son los que están haciendo esos documentos. Están pagando entre 15. 10. 15. 20. 25. Por los documentos de naturalización. Hay luna en breve. Bye bye. Gracias.